Nicaragua y Rusia firmaron memorándum en seguridad informática. La rúbrica se realizó en Moscú entre el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos de Nicaragua Telcor y el Centro Nacional de Coordinación de Incidentes Informáticos de Rusia. De acuerdo con la información divulgada, lo anterior tiene como objetivo detectar, prevenir y eliminar las consecuencias de ataques informáticos, así como la respuesta a incidentes de ese tipo. Por la parte nicaragüense firmó la directora general de Telcor, Naima Díaz, mientras que por la rusa lo hizo el director del Centro Nacional de Coordinación de Incidentes Informáticos. La firma del documento se realizó en el marco de la undécima reunión de altos representantes encargados para los asuntos de seguridad, en la que participa la nación centroamericana con una amplia delegación precisa a la nota. Estuvieron presentes el secretario del Consejo de Seguridad de la Nación Euroasiática General del Ejército Ruso y el asesor presidencial de Nicaragua, Laureano Ortega. En los últimos días, ambas naciones también abogaron por ampliar la cooperación bilateral en áreas como salud, cultura, economía e inversión. Para Noticias 12, Luisa Centeno.